Percusiones, gracias María por el super chat, gracias María. Hoy sabiendo que somos un montón en vivo, muchas gracias por estar. Hoy estoy mirando el chat del super chat nomás. Porque si no es mucho lío, es mucho quilombo, estoy solo, no puedo leer todos los mensajes. Así que esperamos a que arranquen los audios a las 3 de la mañana. Y ahí los leo, pero voy a separar el vivo de lo que es el chat, porque si no, no puedo. Así que por más que, capaz que me dicen algo y yo no lo leo, se los digo ahora. Hoy decidí no leer el chat, porque no puedo estar, hoy sé que hay mucha gente. Después cuando vamos a los audios, lo leo, ¿sí? Y estoy terminando de lavar los platos. Ah, ¿te lavar vos al final? Sí, yo los voy a lavar, pero no voy a hacer más nada que eso, solo lavarlos. Me encanta esta Isabel que dice, yo no voy a hacer mucama de nadie. Yo no sé cómo que odio. No, porque igual hay un solo repasador, está todo sucio. Pusieron todos los repasadores sucios con los limpios en la casa. Es que eso sí. Me encanta esta Isabel, qué cosa, ¿eh? No hay forma. No, no hay. Bueno, EU, una cosa que hablamos el fin de semana. No le dijeron nada a Isabel por las cositas que tiró de la fuera. Que tiró varias cositas, no le dijeron nada. Yo lo que quiero ordenar eso y no hay. Porque muchos decían expulsión para Isabel, no le dijeron nada. Además, sos una rompehuegos. Claro, no, no, te quejás. Entonces no, ¿sabés qué? A ver, ¿vamos a avanzar? Isabel está lavando los platos. Está muy tranquila la casa, ¿eh? Ah, aquí esas pastafloras. Mirá, mirá, ganó la de batata, ¿eh? Ganó la pastafloras de batata. Estoy mirando que se han comido más las de batata que las de membrillo. Ahí está, mirá. Mirá, ¡vamos, batata viejo nomás! ¡Vamos! Vamos, ahí está. Hay más porciones cortadas de la de batata que la de membrillo, ¿viste? Yo soy team batata. Salvo que Isabel se la esté comiendo entera. Se la come en cruda. Vamos a ver, ¿volvió a la casa? Me lo cortaron, qué raro. Qué raro que está cortada la casa. Pero, ¿me la cortaron por alguna justificación o qué? Hay que dejarlo en remojo porque no va a salir ni en pedo. Bueno, ¿se les quemó la pastafloras? Bueno, bueno, ¿me cortaron la casa en vivo? ¿Me cortaron la casa en directo? Vamos a ver las cámaras. Vamos a ver las cámaras. A mí no me van a cagar. A mí no me van a cagar. No, 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 no. A ver, se puede ver en otras cámaras. ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, qué lindo! Mirá, qué bonito. Mirá, qué bonito. Las cuatro cámaras cortadas. Mirá bien. Mirá qué bien. Mirá qué bien. Cómo les... Vámonos. Cómo se cagan. Defensa del consumidor. Quiero denunciar. Devuelvan la plata que les pago, miserables. Sátrapas. Ratas del cantarilla. ¿Por qué me cortan la transmisión así? Dejame una cámara. Dejame la cámara del baño. Aunque sea. Dejame, dejame escuchar algo. No puede ser que estén las cuatro cámaras apagadas. Vamos a continuar porque si veo que esto va a estar así, vamos a ir chequeando igualmente. Ustedes putenme. No, no puten a papá. No. No quise decir eso. No quise decir eso. Quise decir que me chusmeen. No puten. Chusmeenme cuando vuelven a casa en vivo. ¿Por qué que puten? Ay Dios, qué mal. GH me está dejando muy mal. Este año, este año, alborda directo. Le voy a mostrar esto. Le voy a mostrar esto que no lo pudimos ver. Aquellos que estuvieron ayer. Ayer que fue un mega, un mega, un mega vivo. Muchas gracias por estar a todos. Ayer vimos que se habían peleado fuerte Agostina Putenme. Agostina y Virginia. Por este, por recordar una pelea vieja, por la salsa de tomate, de las pizzas. Todo por culpa de la Romy. Nada más. Y como es, y no pudimos ver porque yo les dije que Virginia había llorado. Yo loco, loco no estoy. Y efectivamente lloró. Lo que pasa es que nunca lo pudimos ver por las cámaras porque no lo mostraron. Acá en este tape sí vamos a ver cómo Virginia se puso mal y se puso a llorar cuando terminó la discusión con Agostina. ¿Qué era para semejante reacción? A ver. No tengo ganes. Y ahora que me doy cuenta, vamos a ver los últimos días de las últimas horas de Licha en la casa. Porque, porque sí. ¿Habrá un repechaje y entrará Licha otra vez? Esa es mi gran duda. Porque este año saben que GH es atípico. Van a meter más gente. Después va a haber un segundo repechaje. ¿Lo harán? ¿Harán en segundo repechaje? Pero ella ya es así ya. Sí. Pero si sos así, báncatela y báncate que sos así. No digas que no sos así. ¿Qué te vas a pasar en la mesa? Acá. Acá está donde Virginia empieza a llorar. No, boluda. Ya me recalenté. No. La amo, la amo. Yo no puedo creer que no se le caigan lágrimas. No puede ser que no se le caigan ni una lágrima. Es hermoso. No, no, no. Pero no soy. No soy. Me dan ganas de matarla. No, no. Bueno, acá también. No, no. Pero no soy. Me dan ganas de matarla. No soy. No soy. No soy. Me dan ganas de matarla. La están destrozando a Virginia porque también dijo me dan ganas de matarla. Eso es. No me apareció como para que te lloran. Porque no es lo mismo. Es o no es lo mismo decir te voy a matar cuando salgas a tengo ganas de matarla. A un tercero. Es peor, ¿no? Decirle a alguien de frente te voy a matar. Es más amenazante. Que decir con un tercero a esta otra la voy a matar. Porque es como más. Como que no tiene una connotación tan agresiva. Eso es lo que. Eso es la complicación acá. La connotación que cada persona le da con las formas que tiene. Mirá como Virginia dijo. Tengo ganas de matarla. Lloro porque me dan ganas de matarla. Nadie la está criticando a Virginia. Nadie le dice. Ay, no. La amenazó de muerte. Pero furia. Enfrente a la persona. Que ella no quiere. Que le dijo de todo. Agostina. Le dijo. Te voy a matar. Enfrente de ella. Es más agresivo. Las formas y los modos. Cómo cambia la misma frase. Es exactamente la misma frase. Cambia al receptor. Que en este caso era Agost. Pero acá cambia a un tercero. Porque se lo dice de otra forma a un tercero. Es la misma frase. Para que se vea esto también. Esto es lo mismo que dijo. Esta se parece a Andrea del Boca. Dios mío. Claro. La lágrima a Virginia. Virginia la amo. Es una cosa. ¿Qué es la persona? La que a la pelota, boluda. No, no, salen los peritos. Le va a hacer un montón. No se le cae ni una lágrima a Virginia. No, no hay por qué cerrar la boca. No le voy a cerrar la boca a nada. Porque ella puede decir. La chiquita esta metió puga. La tengo que cerrar. Ah, la metió puga. Claro. Por ahí quiero hacer quilombo. Porque hoy. No, está subida a una. Ojo, tiene razón. Capaz que iré a hacer quilombo para sacar a Virginia. Obvio. Ah, Virginia la sacaron segunda con un 0,2. Hoy se dieron cuenta que era todo con licha y con furia. Porque Agos hasta sacó un 4%. De los cuatro últimos sacaron un 0,2. Un 0,4. Un 1 punto algo. El porcentaje de Isabel nunca lo mostraron. El porcentaje de Isabel nunca lo mostraron. Y el porcentaje que sí mostraron fue el de Agos con un 4,5. Así que 4. Si supone que haya sido un 6%, nada. Todo estaba concentrado en furia y en licha. No, no te enganches, Virginia. Pero por eso no me enganché, que te quedes, boluda. No te enganches, boluda. Vamos, Virginia. Pero además no importa que me enganche o no me enganche. La gente ve afuera. Eso, Virginia. Eso. Vamos, Virginia. Vieja nomás. ¡Bien va! El público está mandando a Virginia de una forma tan, tan... Yo no pensé que iba a pasar esto nunca. Pero pasa, pasa.